El club de ciclismo de montaña Tlacuache Steam donó material de limpieza para la agrupación de bomberos de la ciudad de Coatepec. Esto con motivo de ayudar a su día a día y como un reconocimiento a su labor. Hace ocho días que salimos a rodar, nos dimos a la tarea y nos pusimos el propósito de hacer una cooperación y le llamamos rodada a beneficio de bomberos. Digo, fue interno, logramos recolectar algo que esperemos les sirva, sabemos que ahorita está una situación a nivel mundial difícil que estamos atravesando todos y que la verdad es que ustedes exponen sus vidas por salvar las nuestras. Es algo que tiene un valor inconmensurable que nosotros, bueno, a manera de reconocimiento, con mucho cariño, con mucha humildad, les venimos a entregar. Con respecto al mote de Tlacuaches, se busca que el nombre sea un símbolo de un animal endémico y que se persigue y caza sin observar que es parte de nuestro ecosistema y merece una óptica positiva. En el tema deportivo, el club realiza rodadas en la zona y busca la convivencia y difusión del ciclismo de montaña, que dicho sea de paso, es de los mejores sitios de nuestro estado para la práctica de este tipo de disciplina. Reportó para Más Deportes, Magno López. Gracias por ver el video.